Grupo Confusión Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Y en esa banca esperaré Todas las tardes mi amor ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad ¿Verdad? Día con día extraño yo sin vos Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo Y en esa banca esperaré todas las tardes mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!